¡Hola! Bienvenidos al canal de Sofía y Janet. En el día de hoy vamos a estar haciendo el tema de cómo es vivir con un niño especial. Sofía me estará haciendo unas preguntas, me entrevistará en el día de hoy y yo le responderé las preguntas. Mi hijo Sammy tiene 10 años. Él es autista. Y de acuerdo a KidsHealth.org, los trastornos del autismo son un grupo de afecciones del desarrollo que implican un retraso o deficiencias en las habilidades comunicativas y sociales, en el comportamiento y en las capacidades cognitivas. Bueno, pues ahora comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo y cuándo te distes cuenta que tu hijo Sammy no es como los demás? Bueno, buena pregunta. Muchos de nosotros nos hacemos preguntas así y queremos saber si mi hijo es autista o qué es el autismo. Mucha gente me pregunta. Miren, yo les quiero decir hoy y quiero por favor que pongan atención. Es bien importante saber si tu hijo tiene autismo. Yo sé que a veces vamos a pasar varias cosas yendo a los doctores y ellos no te lo van a decir. Tú tienes que saber los síntomas si tu hijo es autista. Uno de ellos era cuando Sammy tenía seis meses de edad y yo notaba que él no hablaba nada. Él no balbuceaba, no hacía lo que normalmente un bebé hace que es agú. Muchos bebés hasta los dos meses, tres meses ya están haciendo eso. Sammy no lo hacía. Tampoco, Sammy tiraba mucha baba más de lo normal. Y eso también demoró por mucho tiempo, tal vez hasta los dos, tres años de edad. Y a veces, tiene diez años y todavía a veces tiraba baba. No tanto como antes, pero aún lo hace. También era sus oídos. Era frecuentemente, tenía el sonido a lo que era muy sensitivo. Siempre tenía, desde chiquito, cuando estaba durmiendo, él podía escuchar cualquier ruido y lo despertaba. Y se espantaba. Y desde esa vez me di cuenta que él tenía sus oídos muy sensitivos. También cuando él creció más, como eso del año, cuando tenía un solo año, fuimos a visitar unas amistades. Y nos dimos cuenta que tenían, pues, música puesta ahí. No era tan alta y él se espantó y se puso sus manos en sus oídos y tuvimos que salirnos de esa casa. También él caminó o empezó a gatear hasta que tenía nueve meses de edad. Él, eso es ya tardío, caminó hasta los 18 meses de edad. Yo le preguntaba constantemente al pediatra y él me decía, oh, está bien, está bien. Yo sabía que no estaba bien, que algo tenía mi hijo. Hasta los 18 meses de edad es cuando empezó a caminar. Luego empezó a correr hasta los 20 meses. Normalmente un niño debe caminar a los 12 meses. Algunos caminan antes, algunos caminan un poco después, pero 18 meses ya era mucho. También él no habló hasta que tenía tres años de edad. Y simplemente nada más decía simples palabras. No tenía mucho vocabulario. Él hablaba principalmente, a lo mejor apuntaba a todo. Todo lo decía, ah, 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 ah. Todo era con su dedo y todo era apuntado. Lógicamente eso lo frustraba algunas veces y gritaba porque él no podía comunicarse. Y eso lo frustraba y gritaba. También él le gusta mucho enfocarse en algo. Como por ejemplo, le encanta jugar con el pelo. Entonces su hermana Sofía tiene pelo largo. Yo también tengo un pelo largo. Y nos encanta, a él le encanta estarnos peinando y peinando y peinando. Lógicamente con el tiempo uno se cansa de que nos estén peinando. Yo tengo, le compro lo que son tiritas o le compro cabello para que pueda estar peinando. Pero sí, esas son unas de las cosas que mi hijo Sammy tiene. Segunda pregunta, ¿cuántos años tenía Sammy cuando lo diagnosticaron? Ok, gracias Sofía. Sammy me costó mucho trabajo para que fuera diagnosticado. Yo sabía que algo tenía, que era diferente a los demás. Entonces, ECI, esas son las siglas en inglés, E-C-I, en lo cual quiere decir Early Childhood Intervention Services. ECI vino a mi casa cuando él tenía tan solo dos años para ver si él tenía autismo. Pero no me dieron un diagnóstico ya que él tenía lo que le llaman eye contact en inglés, que es contacto visual. Él podía verme a mí, ¿verdad? Pero no me pudieron dar un diagnóstico. Lo llevé con doctores genéticos, lo llevé con doctores, los neurólogos. Lo llevé a muchos lugares, pero no me lo diagnosticaron hasta que tenía 7 años en Grapevine. En Texas, con un doctor especialista en autismo y le hizo muchas preguntas a mi esposo Sam y a mí. Y solamente así y dándose cuenta a él, haciéndole unos exámenes, fue cuando diagnosticaron que Sammy era autista. Él tiene un nivel bajo, ya que hay muchos tipos de niveles de autismo y el nivel de Sammy es muy bajo. Tercera pregunta. ¿Te ha sido fácil o difícil vivir con un niño especial? Bueno, como saben ustedes y son papás, tener hijos es difícil. Pero tener un niño autista lo hace un poco más difícil. Claro que sí ha sido difícil. Al principio, yo personalmente lloraba mucho. No sabía qué era lo que tenía mi hijo. Nadie me podía decir nada. Y eso me ponía triste. Yo oraba mucho y oro mucho a Dios y así fue cuando yo empecé a agarrar más y más fuerzas. Un día yo supe que mi hijo tenía un problema y no me cansé, me cansé, perdón, seguí y seguí buscando hasta encontrar la solución. Ahora, él recibe terapias físicas o recibía terapias físicas, recibe terapia de habla y terapia ocupacional. Esto ayuda mucho a mi hijo Sammy. Pero también como mamá yo tengo que estar al pendiente de vestirlo, de bañarlo, de saber que se está lavando bien los dientes, de que se sepa poner sus tenis, hacerlo independiente. Sammy, hasta los 9 años de edad, todavía usaba pañales. Y eso también es cansado. Yo sé que tanto mi esposo, mi hija Sofía y yo hemos pasado momentos difíciles, el cual no es fácil tener un niño especial. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible. Amén. Pregunta número 4. Cuéntanos una o unas experiencias chistosas que has pasado con Sammy. Wow, Sofía. Yo te puedo contar muchas experiencias que he pasado con Sammy. Y son, muchas de ellas son penosas y muchas son chistosas. Pero, a ver, les voy a contar una, una de tantas que tengo de Sammy. Una de ellas es que un día estábamos todos, un grupo de amistades, ¿verdad? En un parque, el cual, el parque tiene mesas alrededor, así como en tipo rectángulo. Ahí estábamos todos sentados y Sammy estaba apenas aprendiendo a ir al baño, ¿ok? Entonces, Sammy no tiene malicia. Él no sabe que tiene que, vaya, que, que... Él tenía ganas de ir al baño y entonces él quería ir. Pero no me avisó y ya no tenía tiempo de ir porque él se esperaba hasta el último minuto para decirme que quería ir al baño. Bueno, entonces se le hizo muy fácil estar en medio de todos del grupo y ahí bajarse los pantalones y hacer pipí. Y yo me quedé así y Sofía y todos queríamos meternos debajo de las mesas, pero no podíamos. Lo bueno es que todo, todas mis amistades conocen a Sammy, quién es. Y bueno, pues fue muy penoso, pero para muchos de ellos fue chistoso. Buena historia. Haz... Última... Última pregunta. ¿Has sentido discriminación por tener un hijo autista? Ok. Ah, gracias Sofía. Claro que sí he sentido discriminación por tener un hijo autista. Desafortunadamente la gente no ha sido... No hemos sido educados para saber cómo ayudar a una mamá, un papá, una abuelita, un abuelito, un tío, a alguien que está haciéndose cargo de un niño, ya sea con discapacidad, algún tipo de discapacidad. Entonces, yo tenía una amistad en la cual yo frecuentaba seguido. Pero, luego me di cuenta que esta amistad no mucho quería tal vez que yo viniera a su casa, porque ella tenía cositas en su casa muy bonitas, muy acomodadas. Y sí, yo entiendo. Mi hijo tocaba todo y a pesar de que yo le decía que no lo hiciera, no hacía caso. Entonces, tenía yo mucho miedo que fuera a romper algo. Entonces, mi amiga como que dejó de invitarme a su casa y está bien, yo nunca me ofendí. Sí me dolió un poco porque sí duele, pero también entiendo que es difícil que estés constantemente diciéndole a un niño, no toques aquí, no toques allá y no poder tener a lo mejor ella y yo una conversación por estar poniéndole atención a él siempre. También me doy cuenta que cuando voy a un banco o a una tienda, me doy cuenta que sí, que hay niños ya sea de la misma edad de Sammy o adultos que se le quedan viendo a Sammy por algún tipo de ruidos que va haciendo Sammy o cosas que vas diciendo y que lo notan un poquito raro, ¿verdad? Así como que, ¿qué está diciendo? ¿qué está haciendo? Pero ese es Sammy. A pesar de que por fuera Sammy se ve muy bien, aquí por dentro Sammy no piensa como un niño de 10 años. Así que sí es difícil para otras personas entenderlo. Yo, por favor, les pido que si ustedes conocen a alguien que es autista o algún tipo de discapacidad que tengan, que por favor ayuden a su papá, ayuden a su mamá, no los vean como bichos raros tanto a los niños como a los padres. Por favor, ayúdenos a poder, que ustedes puedan enviar este video a sus familiares, amistades o a alguien que ustedes conozcan. Y si te gustó este video, dale like, me gusta y por favor, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas hoy. Cuídate mucho y Dios te bendiga. Adiós.